Ventana Pumita, la radio social de México. Muy emocionados somos nosotros, Marta. Necesariamente hay que estar enfermos para acudir a una rehabilitación, Isabel. Así es. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la rehabilitación como una ciencia médica. Pero en palabras más, palabras menos, es todos los procedimientos que se llevan a cabo para recuperar la salud de una persona. Salud física, psicológica, emocional. Recuperar todos los aspectos biopsicosociales también de un individuo. Y no necesariamente tiene que ser un individuo en situación de discapacidad. Dentro de la rehabilitación física, estamos hablando de rehabilitación física porque hay varios tipos de rehabilitación. Se encuentra la parte preventiva, la de acción y la de post-acción. ¿Y la preventiva se refiere a cuando empiezas a presentar ciertos dolores de espalda? No necesariamente. No necesariamente. Antiguamente, bueno, la rehabilitación tiene muchísimos, muchísimos años. Realmente, a partir del siglo XIX, XX, se viene ejerciendo como una ciencia, ¿no? Pero los antiguos griegos, los chinos, los romanos, los mayas… ¿No la veían así como una ciencia? No, sí, era un modo de curación paralela a la medicina, ¿no? Era un complemento, digamos. Exactamente, exactamente, era un complemento. Entonces, ellos lo usaban el ejercicio principalmente como medio de sanación. El ejercicio es básico, no tiene que ser un deporte en forma, sino ejercicio moderado. Muchas de estas culturas mencionan en muchos escritos que el ejercicio moderado es un modo de conservar la salud sin estar lesionado. Ok, ¿y quiénes tenían los candidatos idóneos para ir a este tipo de…? A rehabilitación puede ir para cualquier persona que quiera sentirse bien. Desde… nos vamos desde los extremos, desde los ámbitos de actuación de la rehabilitación. Entramos desde los primeros días de vida, inclusive desde antes, con las mujeres embarazadas que quieren sentirse bien, quieren tener un embarazo lo más saludable posible, podemos trabajarlas. Los bebés ya que nacen no necesariamente pueden tener una discapacidad, sino vamos acompañando todo el proceso de desarrollo de crecimiento con un poco de rehabilitación, de terapia física, de fisioterapia. Por eso hablamos, Arturo, del tema del turismo de bienestar. Así es. Que también es como que más que un lujo, es como que una necesidad. Es una necesidad, justamente, aprovechando un poquito el tema del deporte, nos vamos al otro extremo. Así es. Los deportistas profesionales, los deportistas de alto rendimiento, si quieren llegar a esas metas de ser un deportista de alto rendimiento, necesitan también tener dentro de su entrenamiento la parte de rehabilitación, de terapia física. Ok. Y eso les ayuda, ¿no? Supongo yo, no es… Y entiendo que hay, no sé si le llamen así, programa, sea la palabra correcta, o existe algún, ¿cómo le denominan ustedes? Tratamiento, programa, ¿qué es lo que… cómo trabajan, por ejemplo, ahorita citas… ¿Por qué te vas a ir? El parque te vas a ir. ¿Cómo citas ahorita a los atletas de alto rendimiento? ¿Cómo podría, o cómo en esto les ayuda a ellos a tener mejores resultados, Isabel? Bueno, nos enfocamos… en un rehabilitación nos enfocamos mucho en la persona. Sí tenemos programas globales, pero que los vamos adaptando a las personas, a las necesidades de cada persona. Cada caso es muy distinto, ¿no? Exactamente. Muy particular. Sí, no, 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 no. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, lo que hacemos con todas las personas que llegan con nosotros es hacer una valoración. Una valoración física en las cuales detectamos algunas deficiencias, algunos puntos en los que necesitamos trabajar de más, sea con una enfermedad o no una enfermedad. Y a partir de eso, y junto con los objetivos de cada paciente es cómo trabajamos. Bueno, si un paciente quiere correr una maratón, en este caso, pues vamos a tratar de que sea lo más saludable posible todo su camino hasta llegar a la hora de la competición. Porque al final del día, la competición no es lo más importante, sino todo el trayecto, todo el trayecto del entrenamiento. Ok, entonces tiene que haber un entrenamiento previo, una rehabilitación previa para… Rehabilitación, sí lo hablaríamos… Un tratamiento o un tratamiento, sí. Exacto. Rehabilitación es ya los procedimientos que se hacen cuando ya hay una lesión, ok. Pero toda la fisioterapia, bueno, la fisioterapia puede ser parte de la rehabilitación o no. Ok. También nosotros los fisioterapeutas tenemos un ámbito de actuación en la prevención, cosa que aquí en México no es tan valorada. O sea, trabajar en prevención suena muy raro. Inclusive las personas dicen, ¿para qué voy si no me duele? No. Hasta que me duele voy. Exactamente. Y hasta que me duele y me esté muriendo, me esté revolcando en el piso de dolor, es que ya necesito… A ver, tú… Entonces, tú puedes estar en condiciones de un acompañamiento con un atleta, por ejemplo… Completamente. Decirle, oye, no estás en condiciones de competir, mejor aguántate en la siguiente. Sí, tristemente sí a veces tenemos que hacer eso, pero bueno, buscamos nuestros objetivos… Sí. Ah, bueno. Sí, 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 buscamos… El 90% de ellos sí nos hacen caso, porque sí, cuando ya tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Aguántate a la otra, es que sí ya no tenemos otra opción. Que definitivamente ya necesitamos parar y necesitamos que… Que espere todas las etapas de recuperación. Bueno, está esa parte deportiva, pero quiero suponer que también contemplan la parte de gente que nace con alguna discapacidad… O gente que tuvo alguna aputación, algún accidente… Esa parte, ¿cómo la tienen contemplada? Bueno, mi perfil es un poquito hacia pediatría neurológica, neuropediatría un poquito, porque vengo de la escuela del Teletón… Y bueno, niños, vemos muchos, muchos niños y bueno, es tan importante… Perdón que me eche tantas flores, pero es tan importante nuestra labor con estos niños. O sea, cambiarles la vida es una responsabilidad enorme. Y una satisfacción. No, es hermoso, hermoso. De un chiquito que llega sin poder moverse hasta que lo ves caminando y lo ves corriendo, lo ves como un niño sano. No, es hermoso. O sea, creo que esa es la mejor paga del mundo, ¿no? Pero ahí adicionalmente, Isabel, perdón que interrumpa, yo creo que no nada más le cambia la vida al niño, ¿no? Le cambia la vida a los padres, le cambia la vida a los familiares y también al Estado, porque si el Estado… Completamente. O sea, si no hay esa rehabilitación… Entiendo yo también, citabas tú a la Organización Mundial de la Salud… Así es. Entiendo yo que hay un sinnúmero muy grande a nivel mundial de gente en el mundo, según los números de la OMS, de más de mil millones de personas en el mundo que están requiriendo alguna rehabilitación… Así es. Dependiendo de la discapacidad. Pero bueno, y tú lo citas ahora al tema Teletón, de que ha sido una situación de éxito y en tu caso tú tuviste la oportunidad de experimentarlo y que es un resultado grande. Y de lo que tú citabas, ¿no? De ese beneficio que tuvo el niño, pero si lo vemos en un círculo, ¿no? En términos generales, sociales, yo creo que sí le dio este niño, pero también trajo consigo una suma de valores agregados a otros rubros, ¿no? Digo, yo te platico de mis casos de éxito porque, bueno, nos vamos hacia el lado contrario y hay casos muy tristes y como personas, como seres humanos y seres humanos conscientes y nos suelen mucho ver la situación de que a veces no podemos hacer mucho. Digo, la ciencia sí tiene un límite. ¿En el caso de los niños? Exactamente. Tiene un límite y de ahí no podemos pasar. Aquí en México, según el censo INEGI de 2010, aproximadamente el 6% de la población, números más, números menos, tiene un cierto tipo de discapacidad. Y en 2015 habíamos como, no sé, 4 mil fisioterapeutas con cédula en el país. Entonces, los números van ahí. Oye, Isabel, entonces la rehabilitación va de la mano de la fisioterapia o la fisioterapia es parte de la rehabilitación. La fisioterapia es parte de la rehabilitación porque es la terapia física, la fisioterapia en conjunto forma la rehabilitación a mi modo de ver. La terapia física es el uso de medios físicos, agua, luz, electricidad, fuerzas mecánicas para dar un tratamiento, ¿no? Y la fisioterapia se enfoca más hacia ejercicios terapéuticos, movilizaciones, estiramientos, todo este tipo de ejercicios. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar para dar algunos mensajes. Claro que sí. Saludos, mira, dice, saludos del doctor Rodolfo González. Le manda felicitaciones aquí a los comentarios. Gracias. Y a la invitada. Muchas gracias. Le dice Ann Rubapay, dice, saludos a todos. El mejor lugar en México para hacer avistamiento de aves es en Nayarit. Hay filántropos que hacen recorridos a diferentes horas para ver la riqueza de la fauna aviar. Es importante visitar esto, que también es nuestro México. Sí, cómo no. Hay en Nayarit, en Baja California, Sonora. Hay lugares donde… Sureste, allá en Tabasco. Sureste, en Chiapas, ¿no? Yucatán. Oye, Isabel, regresando a tu tema. A mí me gustaría también que nos comentaras en esta situación de lo que es la rehabilitación. Ya te preguntaba, Ricardo, si nada más se circunscribía a alguien que padecía alguna discapacidad como tal, o algún padecimiento cierto, pero nos estás comentando que no, que esto es independientemente, ¿no? Y hasta donde yo sé, creo que ahí en tu clínica han tenido oportunidad de también participar con diversos deportistas. Si no sé, si no, corrígeme, entiendo que estuvieron en el mundial de la onda 19 del pasado mundial de fútbol americano que hubo aquí en México, ¿no? Así es, estuvimos con ellos. Fue una experiencia increíble. Fue un poquito picar piedra, por lo mismo que decimos, que en México como que la fisioterapia no tiene tanto peso como debería de tener. O no le dan la importancia que debería. Exactamente. Entonces, estar ahí de la mano con los entrenadores, con los jugadores, estando, interviniendo, tratando de que los chicos estuvieran lo mejor posible para que dieran lo mejor en su competición, fue muy padre, fue increíble. Muy bonita experiencia. Por ejemplo, ya que lo mencionas de que no se le da la importancia que debiera, por ejemplo, ¿cómo estamos comparados con Estados Unidos, que supongo que ahí sí le dan un tema prioritario? Mira, a mi punto de vista, hay como dos corrientes, la europea y la americana. En la americana, generalmente es más terapia física, el uso de equipos y aparatos. Más aparte, tienen otras profesiones que van muy entrelazadas. Ellos no se encargan tanto de tocar por el tema de demandas, de todo eso. Entonces, los fisioterapeutas prefieren, exactamente, prefieren no meter tanta mano como deberían. En cambio, la europea sí es de mucha terapia manual, escuela francesa de terapia craniosacra, de cuestiones muy interesantes y muy específicas. Entonces, sí, estamos muy lejos todavía, desgraciadamente, inclusive muy lejos de países como Honduras, Nicaragua, aunque no lo creamos, El Salvador. Sí, tristemente, tristemente. Oye, Isabel, y también ahorita que dices de esa lejanía que hay, entiendo que en México también, hasta donde sé, lo único lugar que yo conozco que apenas, y eso recientemente de hace algunos años por acá, que se da como una licenciatura, entiendo que lo empezó en un momento el Hospital ABC. Así es. Y ahora quien lo ve en alguna universidad que yo conozco, en la UVM del Campus Lomas Verdes, ahí vi que ya existe esta licenciatura también, pero no sé si ahí o hay algunas escuelas más, ya ha permeado más, como dices tú. Muchísimo más. Y o la historia de la rehabilitación en México es muy curiosa, en algún momento la podemos platicar, porque es muy interesante, un dato chiquito, su auge viene a partir de la epidemia de poliomielitis, en los años 50 aproximadamente, en las cuales se crearon con enfermeras escuelas. Pero actualmente, bueno, muchísimas universidades, muchísimas escuelas, dan la licenciatura, dan estudios de rehabilitación, algunas muy buenas, algunas de verdad tristemente muy malos, porque realmente mucho, mucho, mucho tristemente, estamos viendo mucha intrusión. Tiene que ponerse abusada la Secretaría de Educación Pública para regular esa parte. Así es, así es, y todavía no está tan regulada. Ahora tienes que hay que ir alrededor de 4 mil especialistas, terapéuticos. Con cédula. Con cédula. En 2015 ese era el dato. ¿Y esto es un déficit? Así es, pero una cédula no te da también la calidad de los estudios, o sea, de estas escuelas se han salido. ¿De qué escuela, no? Yo creo que la persona en la escuela sí tiene mucho que ver la calidad de los estudios, pero tu interés, ¿no? Tu interés. En la clínica tenemos chicos de 2, 3 escuelas muy buenas y, bueno, estamos encantados con ellos. Les mando muchos saludos, por cierto. A ver, espero que me estén escuchando. Ándale, ¿cómo se llaman? A Erika, Marco, Karen, Iván, ¿quién me falta? Adrián, perdón, Adrián. Adrián, vamos a pasar listas, a ver si los vieron. Sí, y Carlita. No hemos visto sus saludos. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que están con pacientes, entonces estaremos. Sí, es cierto, sí, es cierto, que estén trabajando y ahorita luego nos ven. Ya habrá tiempo para verlo más tarde. Oye, Isabel, una pregunta. ¿Y qué diferencia hay o es lo mismo hablar de fisioterapia? Tuve oportunidad de estar en Canadá, unos mil hijos están por allá. Y en la universidad donde él está, que es la Universidad de Regina, hay la carrera de kinesiología. Así es. ¿Será algo similar? Es muy similar, por decir, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, es kinesiología. Algunas materias más, algunas menos, pero está casi enfocado a lo mismo. Ok, ok. Bueno, ¿y qué pasa con el ciudadano común y corriente que de repente dice, oye, pues traigo dolor aquí de espalda, ¿cómo quisiera un masajito? ¿Me voy a la spa o me voy con un especialista como tú? Yo diría que vinieras con nosotros primero para hacerte una valoración, que ese dolor de espalda no sea una situación que te cause alguna enfermedad y posteriormente una discapacidad. Porque si en muchas ocasiones o vamos con el huesero o vamos a que nos den un masaje y resulta que es algo un poquito más complicado. Aquí cerca, ¿no? Hay el mercado San Cosme. Ah, los hueseros. Sí, por supuesto. O sea, aquí también difiere esto de los quiroprácticos, ¿no? También en México creo que ya se está dando como licenciatura. Ajá. En Estados Unidos creo que ya hace un buen rato. Sí, así es. Pero no todos, ¿no? No, y está entrando ahora de parte de la Comunidad Europea osteopatía, que es más o menos, es muy interesante, pero son carreras paralelas también. O sea, no es lo mismo. Podemos complementar, pero no, no es lo mismo. Sí ser muy cuidadosos con quién ponen, o sea, su salud en las manos de quién ponen su salud. Así que con el huesero no, amigos, porque puede resultar contraproducente. Es un volado, es un volado. Oye, Isabel, yo me permití entrar a tu página y vi por ahí que tienes una, que es un equipo, una máquina de la terapia. Ajá, claro. ¿Podrías decirnos en qué consiste y para qué sirve? Bueno, es una cabina que va de los 80 grados centígrados de temperatura y los bajamos en menos de un minuto hasta menos 196 grados. Esto es a base de nitrógeno, vapor de nitrógeno, y lo que hace es llevar al cuerpo a una situación de estrés en muy cortito tiempo y lo que hace el cuerpo es una reacción de protección, es decir, lleva la sangre a los órganos más importantes y los pone a trabajar al 100% y de alguna manera hace una desintoxicación. Ya que termina el tratamiento, si es muy frío, muy, muy frío, pero vale la pena, vale la pena completamente. Ya que termina eso, la sangre sale a gran velocidad, nutrida con hormonas, con sustancias benéficas que nos ayudan en cuestiones principalmente analgesia, dolor, insomnio, migrañas. La piel también se ve beneficiada. ¿Es como un reseteo interno? Exactamente. ¿O sea, sería la función? Sí. ¿Es algo similar a lo que usan, por ejemplo, en algunos deportes, Ricardo, Isabel, que los meten a la tina con hielo, si es la misma función? Tristemente no, porque para alcanzar... ¿O sea, es mejor la tina de hielo? ¿Más sofisticado? Sí, porque en tres minutos, o sea, estábamos en tres minutos, lo máximo es menos 196 grados. Para alcanzar esas temperaturas en el hielo, no las alcanzamos. Y el cuerpo crea una reacción contraria, después de los 15, 20 minutos de estar sumergidos en una tina de hielo, el cuerpo empieza a calentarse. O sea, busca protegerse, busca calentarse, porque está en una situación... Sí, está en una situación de agresión y busca calentarse. ¿Y quiénes son candidatos a ese tratamiento? Cualquier persona mayor de 18 años, porque si los menores de 18 años están todavía en proceso de crecimiento y podemos interferir con todo el rollo metabólico, entonces preferimos no. ¿Un adulto mayor, por ejemplo? Adulto mayor, si no tiene ningún problema de cardíaco. Nada más, únicamente. Heridas abiertas, hipertensión controlada únicamente. ¿Pacientes con cáncer, si tenemos esclerosis múltiple, fibromialgia? Analgesia. No, con el cáncer en sí no, no trabajamos para curación. Y no cura el cáncer, que es lo que aclaramos, ¿no? Ajá, para curación, no. Generalmente los pacientes con cáncer cursan con mucho dolor. O sea, sería un paliativo, nada más. Exactamente. Analgesia, analgesia, analgesia. Pues sí, para que no tenemos también falsas expectativas de que digamos esta... No, no, no es cura el cáncer. Oye, Isabel, ¿y este tratamiento es caro? No, realmente no es caro. Una sesión cuesta aproximadamente 800 pesos, pero la duración del beneficio es aproximadamente de 3 a 5 días. Ah, ok. Así es. Muy válido, ¿no? Así es. O sea, si uno se da tratamiento diario, sí sirve, pero no se aprovecha al máximo. O sea, sí tenemos que dejar una ventana para que los beneficios se potencialicen. Lo ocupamos mucho con atletas, con atletas antes de su competición y después de su competición. Justamente tenemos un atleta ahorita que yo creo que compitió en la misma carrera del fin de semana. Ah, sí, que subió al pico de la izaba. Ajá, con ultramaratonistas. Estamos trabajando mucho. Ah, ok. Ahí está afuera un atleta. Sí, justamente, justamente. Y sí, son muy específicas sus lesiones y muy específico lo que ellos quieren. Oye, bueno, y para el común corriente de la gente, ¿cuáles son las típicas o tradicionales lesiones que el cuerpo padece o sufre? ¿Y qué recomiendas? Tú ya mencionaste una, la espalda. La espalda es, yo creo que el 50% de nuestros pacientes. El otro yo creo que rodillas, luego tobillos, hombros, codo, muñeca es poco. Ahorita no hay un estudio muy serio o algo específico que nos diga, es temporada de parálisis facial. Pacientes que sufren algún cambio de clima, cursan con una gripa, entonces este nervio se inflama y nos causa parálisis facial. ¿En serio? Sí, sí, y es como por temporadas. ¿Ustedes pueden tratar eso de la parálisis? Sí, completamente, sí. ¿A través de qué método? Bueno, lo que buscamos es, uno, ver que si el nervio está inflamado, porque hay varios tipos de parálisis facial, si el nervio está inflamado, desinflamarlo y evitar todas las consecuencias. Generalmente, la parálisis de los nervios, la asimetría facial, que es un tema un poquito más estética. Los pacientes que cursan con parálisis facial están muy preocupados porque van a quedar exactamente el aspecto físico. Pero hay también otros aspectos fisiológicos como el tragar, que no se les escura la saliva, que el ojo cierre y que pueda lubricar de manera correcta este ojo. Entonces, estamos encargados muy en eso. Oye, Isabel, ¿y dónde está ubicada la clínica? Nos gustaría que nos compartieras, para la gente del auditorio que no sepa dónde está, a men que nos puedas dar tu página, que puedan entrar a la página que tienes y que puedan ver todos los valores agregados que pueden obtener ahí, y al que vayan contigo, nos gustaría que participaras con nuestro auditorio, su teléfono, correo electrónico, no sé qué pudiéramos ver de contacto tuyo, ¿no? Nosotros estamos ubicados en la sexta sección de Lomas Verdes, en Aucalpan, Estado de México, muy cerca de la presa Madín, que también es lugar de avistamiento de aves, por cierto. Por cierto. Exactamente. Desgraciadamente hay muchas construcciones por esta zona, entonces muchas aves se están perdiendo, pero es un lugar precioso. Se están grabando eso, ¿verdad? Es un asentuario. Así es. Regresando un poquito, nuestro teléfono es el 91314433, y nuestra página web es www.movrehabilitacion.com. Bueno, aquí tenemos un mensaje de Asís Morales, dice, saludos a todos en el panel, es un gusto escuchar al licenciado Galván y a Ricardo, y gracias por hablar de temas de interés como la rehabilitación. Un saludo a Asís, y qué bueno que nos está siguiendo, un placer, y también un saludo hasta donde está. Oye, Isabel, ¿y cómo ves que le diéramos algún descuento, si están tus posibilidades? Claro, sí, por supuesto que sí. A no sé a cuántas personas, en alguna, no sé si en el diagnóstico, en alguna situación así que pudieran… En el tratamiento. En el tratamiento, por supuesto que sí. Que nos, no sé cómo lo podríamos manejar a las primeras cinco personas que… No, vamos a meterlo por código, ¿qué código quieres que pongamos? Un código que digan, que lo mencionan al llamarnos o al contactarnos. Escucharon una provisión. Código Recorriendo Caminos. Código Recorriendo Caminos, y les damos el 15% de descuento. Bueno, pues oye, eso es un… A quien se comunique con nosotros. A quien se comunique, y limitado. Exactamente. Ok, bueno, pues ahí está Isabel, perdón por ese atrevimiento, pero creo que… No, al contrario. Es muy importante. Pero business, un business. Y es parte de nuestra labor aquí en este programa de participar con la sociedad, en ayudarles, a llevarles conocimientos que muchas veces no sabemos que hay. Así es. Y ya tú nos citabas, por ejemplo, el tema de estos niños, ¿no? Y cómo se les puede ayudar, o las gentes de tercera edad. O alguien que haga deporte, o cualquier otra persona, bueno, puede llegarse a la clínica y poder tener esos beneficios que tú comentas, ¿no? Bueno, ya lo mencionaste, es business, son business, ¿no? Pero realmente nuestra vocación es ayudar. Hay casos que nos enamoran. Es la parte social también, ¿no? Exactamente, tenemos la parte social y que, digo, no nos quita nada poder ayudar, al contrario, nos suma muchísimo más el poder ayudar. Y hacer un cambio mínimo en la vida de una persona es un regalo de vida. Pues de verdad que agradecemos esta generosidad de tu parte, querida Isabel. Y, pues, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, mi querido Arturo. Es correcto, y bueno, esperamos que sea la primera de muchas veces que estés por acá en el programa. Muchas gracias. Y que podamos llevarle más, hoy nada más platicamos de ti y de lo que es la clínica, pero ojalá pudiéramos, en próximas ocasiones, que el tiempo lo permita, Ricardo. Así es. Y poder platicar de algunos padecimientos en específico, de cómo poder tratarlos, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, que no sea la última vez que da la invitación. De ninguna manera, muchas gracias. Para que vengas en los siguientes programas. Muchas gracias. Porque además ya llegó nuestro siguiente invitado, que es Luis Carlos Dávila, que anduvo por allá por el pico de Orizaba el pasado fin de semana. Y tiene muchísimas cosas que contarnos. Ya nos compartió por ahí unas fotos que son... Increíbles. Una chulada también, ¿eh? Muy bien. Bueno, pero vamos antes a un corte comercial de nuestro patrocinador Peinanis. Y regresamos. No se vayan, por favor, porque esto se está poniendo buenísimo. Vamos. Gracias.